Tiene instinto de venado Te brota lo peligroso por todos los foros que tiene en el cuerpo Y aunque enfrentas centenares, sus signos vitales siempre están perfectos Aspecto desospechoso, de acto delicoso, bastante violento Si se trata de chambear, le saca bien su pal y reacciona el momento Lo rodea a su tropa al mando, los traiben armados con cuerno y pechera Radios, granadas y escuadras, mata a policías por si alguien se acerca En terreno de combate, el cerebro y coraje han buen resultado Se deriva en las acciones y hacen las reacciones del que está enfrentando No sé nada de materias, por cortar la escuela me enseño la vida Como maestra de respeto tengo como ejemplo a mi madre querida Como ha querido el destino a jalones y estilos aquí estoy luchando Es más difícil la vida cuando no hay comida, dinero y zapatos Ahora me siento contento porque desde cero empecé, gane y gane Y bastante firme tengo los pies en la tierra, no me creo hundo nadie No es bueno cantar victoria porque esa señora todo te lo quita Lo mismo pasa en la suerte que a veces te mueve pa' abajo, pa' arriba Es bonito andar volando dinero gastando en millones de lujos Pero se siente distinto no cargar de un cinco te desprecian mucho